Tú estarás en mi corazón y de allí no podrás más salir Es nuestra única habitación donde juntos podremos vivir En donde encontrarás otro lugar que te brinde calor y paz Porque conmigo descubriste el altar que jamás tú podrás olvidar Tú eres el ángel de mi soledad, no me debes, llévame hasta el final Dale vida a esta dulce pasión que juntos podremos vivir Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Y aquí te quedarás En mi corazón Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Quisiera que en mis noches de soledad gritar tan fuerte te amo, te amo más Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Cómo te pienso anoche y día, cómo te quiero vida mía Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Ay, mi corazón abrió las puertas al amor y fue por ti Pura pasión Y que te encanta Carlitos Riazos Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Pero que tú, 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 tú estarás en mi corazón Para siempre y por siempre será mi amor Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Si quieres amar, entregate a mí Tú estarás en mi corazón y de allí no te vas a escapar Cómo te amo, cómo te quiero, cómo te adoro Eres mi tesoro Estoy preso por tu amor Te vas a quedar conmigo 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 La Navidad